En la descripción te voy a estar dejando unos links para que puedas descargar la aplicación y de generar diamantes para que puedas comprarte tu Paz Elite, inclusive hay algunos códigos para obtener unos regalos así que no lo dudes, descargate la aplicación que está en la descripción, es uno de los primeros links y generas muchos diamantitos Bienvenido a un nuevo videito para el canal Recuerden que todos los días estamos streameando en NemoTV 11 y cuarto, 11 y media ya a las 5 de la tarde, de lunes a sábado y luego domingo solamente a la noche Recuerden que pueden descargar NemoTV por App Store, por Play Store o por el navegador Ingresa a Punisher, me empezás a seguir y listo papus Si no tenés el link en la descripción, le das click y listo ¡Gorgiau! ¿A qué hora, qué hora? ¿Cuál es ese? A la 23 ¿A atrás tuyo Fabri? Ah, sí, sí, sí ¿Cómo juegas otro Punisher torneo? Son dos alas gato Son dos alas ¿Cuánto torneo? A ver, tío ¿Y quién organizas el torneo? No sé, de todo ¿Vos vamos a jugar a nosotros, boludo? No, no termina en 300 No, fue ¿Cuál me decís? ¿El de Team Pollo? Vamos nosotros dos con Shot y Mateo, boludo ¿Hacemos? ¿Por qué no va a vos? Shot, Mateo y... Sacate de todos los días, boludo ¡Y cuánse! Sí, boludo ¡Vos, Shot, Mateo y cuánse! Si cuando salga el día de que te mate la pared, bueno Pero por acá no están, gato La mierda Dejen de poner pared De que esto no es tu fornal Ya, aquí en un torneo Lo mataron por sus padres Otra vuelta, boludo Vamos a jugar a nosotros Punisher, escopate, boludo ¡Vos, vos, punisher, gato! ¡Dájale, amigo! No, vos estás locos De la puta madre Prefiero que juegue a los chicos Por diamantes Que están en el Team, boludo Pero vos, gato O sea, vos para mejorar, vos Están rápido Se van a mover, boludo Bueno, Mateo, ¿vamos a jugarlo? Más a la corrada mía, amigo ¡Golfi 9! ¡Uuuu! ¡Eh, Mateo! A mí más se han acordado en esto ¡Gato! 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 Se apuesta a quien pone más paredes ¿Juan se juega para Samurai o juega para nosotros? Seguro que para Samurai ¡Juego si no! ¡Dale! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! Se agachan, ponen paredes Se agachan, ponen paredes ¡Bueno! ¿Qué están haciendo? La danza de los isli ¡Mirá, boludo! Están todos mirando a Akile nomás ¡Ew, gato! Yo, desde que lo conozco a Akile ¡Muy rápido! ¡Y tampoco corriendo a Akile! ¡No, vamos enfermos! ¡Y tampoco corriendo a Akile! Una vez casi le gano a Akile ¿Te acordás? ¡Mirá, lobo! Le dejé... Eh... Lo dejé a 20 de vida ¡Ay, fue corriendo! ¡Y se fue corriendo! ¡Mirá! ¡Estábamos en Clock Tower! En Brasilia Y se cruzó todo el puente corriendo Y obviamente yo en la desesperación Porque ahí mataron Me voló a la vez Le dejé ahí nomás ¡Ew, tipo bueno con escopeta Akile! Pero bueno, fue un día de suerte ¡Mirá! Queda hasta re seco la mira aquí Te la levanto en seco la mira con esa ropetaza Te la da en seco Me veo re doler ¿Vos sabés que le jugabas mejor que los brasileros esos Que vinieron a jugar aquí, wey? ¡Tau! Y todo eso, wey Y Fari también, wey ¡Uuuh! A mí ese tiro es famoso el APB Este juego es mejor, wey No sé, el Ronald está re loco El Ronald está re loco En esos cuatro brasileros que vinieron uno solo Jugaba a Piola, wey Ronald Ah, no sé, no me acuerdo Pero uno solo jugaba a Piola Esa es Ronald Y el que se bajó todo en una, boludo Si, pese a los otros no jugaban bien, boludo Porque aumentó mucho el nivel de peseo Si, aumentó mucho el nivel ¡Este aquí le lo corre! ¡No me voy! El Gato es muy asqueroso con escopeta, boludo Si, a Gakile sí, a Gakile es muy... Vamos a jugar pero me acerco, boludo Si, creo A lo que también me pelaba a ganar, Gato No, y eso, que entendés Mami esas paredes, Gato, que ponen la puta madre Dale Yo no sé cómo hacen Gato, o sea, están por disparar pero te ponen la pared antes de disparar Gato, yo escucho el disparo y ya puso 10 paredes No, no Es enfermo Está arreglado, vete, chabón Sonó re... Sonó re... Sonó re amor Con Parawy y el re lindo Posta, es que todo dispará, dispará y a veces no es así, boludo El torneo Igual yo jugué con aquel, la mía jugué con aquel Juegar con Parawy y el torneo Es re lindo Con Parawy y el torneo, el... Como con Pony Decía a muerte el chabón, además, boludo Parawy sí, re lindo, boludo Posta Ay, te revive a muerte, posta Si, si No, posta, jugué a torneo con Parawy, loco Te revive, te hace la segunda Eh... No... No habla el pedo Es re compañero, Parawy Ah, no habla el pedo Es re compañero Te da besito Arre puta Pony, no habla, como... Ese Como yo Che, que onda gato, la tiene muy grande? Pará, te que al fin de debate, eh? Pará, te que al fin de debate, eh? Pará, te al cerro Eh, por tu cerro conoces una banda, pará, güey Qué bel ¿Sabes por qué marca la diferencia? ¿Sabes por qué me parece que marca la diferencia aquí con... Escopeta? Pará, porque hace dos... Dos tiros Y pone pare En cambio con el MP hace dos tiros Y no saca tanto con... Como que... No, es que... No... Macriño Macriño, cuerpiño ese No, le falló el macro Uh... Le falló el marco del cuerpo El marco, dices Jajaja 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 No, pero yo con MP no es lo mío La de MP Al kill yo te puedo jugar a Berto pero te puedo usar MP, bol, no te puedo jugar a Berto Si, de una Pero con mp, no quiero que me dejo la gato No, no que te juegue la gato Me le metió un peganó Que Aquiles juegue con mp y vos juegas con escopete Le juego yo a Aquiles Le juego yo a Aquiles Le juego yo, sabe que? Juanpa PC Jajajajaj Pero Aquiles Tampoco chinchas, ¿por qué piden jodey contra Eric? Pero Eric Pará, pará, pará Escuchá, no, no Porque un día, o sea, uno quien sea Puede ganar uno versus uno, o sea Pero a lo mejor decirle otra cosa, Eric Pero, eh, ¿en qué juegas Eric? ¿En compu? No, en celular No, pero con Aquiles, boludo, imposible No, esa pará que me puso el hijo de puta en la cara Pero boludo, igual Aquiles Yo la otra vez te hice un par de un poquito Pele a uno con la escopeta Ah, rojo había una escopeta gato Gato, le metió un tiro rojo al Aquiles Mirá Gato como me pego ahí Boludo, no le podés pegar Dispare y pone pared, boludo ¿Cuándo le pega? Eh, no se le puede pegarse No, imposible pegarle, boludo Imposible pegarle Se cubre todo el tiempo ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando, mano? Aquí viene versión neutro Neutro, ojo Ah, neutro dice hace rato que le puede ganar Se encerró, Uya Se encerró Oló la poponeta Pará, pará, que suban No, no se van Se encerró, se encerró total Si yo estaba ahí, quería salir Eh, yo no me encerré ¿Qué te compró? Desafía a Aquiles y ganás mil diamantes ¿Qué? Eh, si te hubiera sido esperando Los diamantes del Santiago El Pabrio El Pabrio El Pabrio Con lo que si ganábamos nosotros Me irán a celebrar todo el día Yo voy a pagar mis 500 diamantes ¿Ustedes paguen sus diamantes? Yo también pago mis 500 Eh, solo tengo que pagar los 500 de él ¿Listo? ¿A quién le pago yo? Eh, Poku ¡Duh! No, 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 no. Mi comentario tiene más live 1500 serio ¿Quién había jugado? Runer, Mateo Puro pecho con el copeta Mirko y Anuel ¿Para qué jugo? Puro pecho con el copeta Hola Pony Como lo tengo Yomi este No se si han visto el nuevo modo gato Comento el ¿Qué pasa comento? El video de Foco El que tiene más live se gana mil diamantes Los dos que tienen más live Tiro historia Vos vas a darle me gusta Mirá Foquito te paso, elegí uno Elegí uno Elegí uno Nah, todo amarillo Cargale a los cuatro y después yo te lo devuelvo Ah si esta, esta El carro a Mateo, el carro a Mateo Ay el rey Vamos a cargarme a mi Pony No Chupame un huevo, adquire Un huevo Si no me muero Salta Aquiles Mata tuyo Ay le cargó los 500 a Mateo Cargame, cargame Yo le cargo a Runes A mi Pony cargame 500 Dale Santi tiene que cargarle Algún el otro dos No Amigo, se le pegue a Majera Yo que era Amigato Amigo, se le pegue a Majera Yo que era Amigato Está para rellenar Si, este siempre está ahí Transatelado de ultima Te puedo rapidísimo Si, amigo, se mueve muy rápido No, este neutro Pero que no se No, amigo, no se le mira A mi mira, para que tira el huevo a nadie Que mierda Se repicó, amigo Se repicó Se repicó Tira las paredes tan rápido Boat Que se atraviesa su propia pared Amigo Ojo Mirá, blud Mirá, no No Está re loco, chavano Viste lo que es Gato Como se mueve Para mi que tiene un re miedo ¿Qué querés que te diga? Este es jugador tipo de MP No, pero mirá lo que tiene un re miedo Tiene un re miedo Gato Compró tu arma de esa Uhhh, amigo, muy rápido Gato Que le pegó a Gato ahí El equipo Eh, lo quiere Los dos con Abre M Los dos con Abre L Nooo, que enfermo está aquí, le guacho Escapete hija de puta, boló Nooo Que es puro man Amigo, levantar a Mire y... No sé, amigo Amigo, no estoy pegando un tiro con el MP Amigo, ¿sabas que parás 7 MP? Un AK con el 7 No, no O se pasa o se clava en el pecho Yo no estoy pegando un tiro con el MP Gato ¿Volt ayer, boló, o no? Si, de rojo, boló Y él es de rojo, ¿no? Ah, si, de rojo ¿Volt, Bog? No, no hay chance, ya somos una banda de presión No, boludo ¿Para que juegale a los brasileros? ¿Para que venga a jugar si quiere? ATP, metelo Unico ¿Qué deciden ustedes? Deciden él, boludo Nooo, no quiere salir de los rojos Eso es verdad, boludo Pasa que él se hizo su fama en rojo Amigo, está perfecto lo que hace, amigo Si, si No, amigo, pega todo K para que le vayas a recortar Si, no, no, podes ganarle Bout No, amigo La primera le gano porque el otro no tiene escopeta Si le juega con escopeta, nunca pese que le gane No, yo soy malísimo con escopeta No, entonces no veo De aquí es muy rápido Es muy loco Te la robaste la teta, entonces O que no me estoy cuarenta así Bien de corta que apoya que le gane Aparte te pega un tiro con el amarillo Y el otro te lo da rojo Te lo huyó, te lo huyó Pero al otro no le podes pegar Pasa que con esa escopeta, perro Te pega en la cabeza y fuiste, chao Con esa teta, tranquile Pega mucho esa escopeta, boludo Te pone la pared muy rápido, mano Un tiro con el pared Por eso vos pune, viste? Pune es mas rápido Ya Tampoco tanto, gato No Las uvas se respetan Todo el pecho este estilo amigo Lo olvido de comprar o nada Que suspensión en la PC, man Que suspensión Cuando hace movimiento brusco Y eso toca eso para, pues se pone como la flechita Ah, si Como juega para hoy Y ahí va suspendiendo Es re complicado, tenemos que tener un botoncito Aunque en mi pico, uuuh Focaba el pedo Uuuh Yo no entiendo nada de esa suspensión Dale, dale, dale Es para que no se vaya demasiado la sensibilidad Dale, dale Dale, dale Alguien Toma No, me estoy confundiendo con el aparelo Ya No, amigo, no entiendo nada Me pego una mareada Y yo no estaba aquí todavía No, me empochitas No, no, quiero No, quiero Es imposible, amigo, es imposible Es imposible Ne otro juego, una banda ¿Por qué lo dejan jugar Ne otro, boludo? Para Kayle, ya también Amigo, yo soy muy MP, perro Poste que sin MP y que la rebaja que gana Si la sensibilidad, boludo Yo soy full MP, gasto Si tienen, le juego a Kayle Si tienen Ya que lo va a usar en MP 40 Yo soy full MP 40 El tema de ganar la Kayle Yo soy full MP 40, gasto Si, si, no sé que es lo que se está yendo arriba de la cabeza la MP, boludo Pero igual la Kayle está jugando Capaz que si le bajas la sensibilidad La cagasme Nah, está arriesgado Hay que cambiar toda la sede en sí, perro No, pasa que si la cambié después no pegue a un tío No, pero le compré la pared, por eso Le compré la pared No sé No entiendo por qué pintan a mi gatos No entiendo en verga, boludo El otro juega de celular, ¿no? Si, juega de celular Ah, con 3 dedos Jajajajajajajajajaja Juega con... Juega con... Juega con 2 manos juega en otro Juega en un J1 pero con 10 dedos Juega en un J1 pero con 10 dedos pues citan lo que me apecho no bueno... y por eso todos que me apecho ha come y te matan todo que piti bolón no tiene la caña no 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 lo volvete hasta esta se vuelve a por gato y se vuelve a por gato uuuuuaaa se les lagio todo el k7 uuuh? que da estilo k7 que intento enciendarse TATATATUYA bolu sabe cual es el tema? le cuesta con esta armada aquí le ¿Sabes cuál es el tema para mí? Que a quién le van a tener la oportunidad de tener partido la cabeza, si no, no le gana Porque él tiene una oportunidad y te parte la cabeza Todos tienen parte de la cabeza Sí, hermanito, una tremenda de puesta Esa es el pensamiento del puesta Esa es el pensamiento del puesta en 2020, boludo No, pelotudo No, boludo Vos jugás con cualquier otro jugador Y para... ¿Qué es eso, boludo? Es un movimiento insano y neutro, boludo Y... Y para ahí te da chance, pero Aquiles no te da chance con la escopeta Matalo cuando podés porque... Ah, ese es el enfermo, amigo Che, che, para mí si fuera Aquiles contra... Contra el que jugó en los brazucas Los brazucas ese ¡Que te compro, Aquiles! ¡Ah! ¡Sacate el chaleco, Aquiles! ¡Sacate el chaleco, vato último! Te vas a poder ¡No, capaz! Un tol chaleco se le capa ¡No! No, me estoy quitando todo el día ¡Ay, quise, vio! ¡No, vio! ¡No, vio! ¡No, vio! ¡No, vio! ¡No, vio! ¡No, vio! Yo no veo ni que dispara, pero sí dispara Sí, yo voy a estar muy rápido, amigo A Pelapatos de Brasil, sí ¿Tu vareas alguna vez, güey? ¿O eso? No, vio el chaleco A quien se le escucha, p*** No, vio el chaleco ¡No, vio el chaleco! ¡No, vio el chaleco! ¡No, vio el chaleco! ¡Ah, la p*** madre en la pone el pared de mierda! No, vio la tentando matar más sin creer ¡Ah, vio! Es alto que va pecho tener otro amigo Lo la va a ganar así, boludo Lo la va a ganar muy rápido Se quema el pecho y pone la pared, vio La bolche gana, boludo, no pega en la cabeza Por eso le dijeron que se saque el chaleco Se te escaparon de un rojo, neutro Se te escaparon de un rojo, neutro Se te escaparon de un rojo, neutro Cállese parés, que te compro? Un torneo de 200 vidas, perro Y ahí sí, un torneo El torneo la agarra aquí, la neutro y la requebra todo Sí, internet sí, pero acá Pero en un torneo no tenés No, está reloj, imagínate En un torneo no tenés 200 paredes Tener 3, 4... Claro, por eso, ahí tienes que jugar justo ya Y la cabeza no es la misma en torneo tampoco Nooo Y aparte no es No es la pared neutro, amigo, que enfermo Aparte... Tenés que jugar con el control Te disparan de otro lado Está re logro, neutro, eh Nooo ¿Y quién lo recomendó en gol? Papá, y la hacían re larga para meterlo Viste, yo no me acuerdo Yo, papá, lo dije para meterlo ¿Por quién se cura, niña? Sí, gato Si no, no te compré una banda, amigo Si yo decía ahí, me decían ¿Quién es neutro? ¿Quién es neutro? No, es que no te interesa conocer a vos No, son más Va, hijo de puta No, suban los dos Último, a tu alta paja, si bien No, no, no Eso sí, pero... Obvio, obvio Si, hay jugadores de PC que son unos muertos, pero bueno. Depende de los jugadores. Eh, no hay jugadores. Depende de los jugadores. Depende de los jugadores. Ya el jugador te rompe la cabeza. Hoy te hice re quebraba en el pvp. Ya, a mi si ya no juega y si. ¡Casate! Se mueve más rápido que Agile, creo. Todo dice neutro, neutro. Y hoy en el Versus que jugamos es el de Rompitada. Y no había pared infinita. Ojo. ¿Se me bugeó el daño? No, se te bugeó. No lo he pegado. No sé, 200 de vida. Que broma de uno ahí. Esa. Dos pechinos están pegando. ¿Estás viendo quién quemaba tu pecho? Ganó aquí en el Puntino Yato. ¿Te lo imaginás? Yo contra Puni, siempre da más pecho. Amigo, mirá como se notó el Ayato al C y perro. Mirá toda la vida que le sacó el cuerpo y... A Ronner le gusta esto. A Ronner le gusta esto. A Ronner le gusta esta tira. Oh, se cayó. Se cayó. ¿Por qué dice que se cayó, bro? No se había dado cuenta. No. Si lo vi, si lo vi, que se. No. No. Eso. No. Ya se vele contento. Buena, buena, buena. ¿Qué te compro? ¿Quién es? De real a nuestro rival. Maisis, salí de su cuerpo. Es porque estoy peleando yo, por eso. ¿Quién ganó ahora el Donato? ¿Un Donato versus Steven? ¿Quién ganó ahora vos? No sé. Si, para mí está bien Steven, che. No hay igual Donato de cerca a jugar bien gato. No hay nada, pero para mí Steven ganó ahora vos. No, para mí no tengo nada de cerca. Y casi le ganan a Steven. No, Donato de cerca está jugando bien. Sí, le saca tu idea lo que... No, pero Steven mejoró una banda, man. No puedo jugar todos los días, boludo. Sí, vale, disparase. No sé, dale pega, compadre. No, no te mata la pared, tranqui. Aparte Steven está metido en el competitivo. Juega contra jugadores profesionales y todo, digamos. A mí lo que me pasa en estos versus así, cuando tengo que jugar, tiran tantas paredes que me aburro, boludo. Ya no veo la hora de buscar un... Sí, boludo, ya me voy a hacer lo mismo. Pero no me aburre, miralo. Me aburre jugarlo. No me aburre jugarlo. Nooo. No te curas el toque. Porque soy muy ansioso, o sea, quiero pegarle un tiro. Está atrás tuyo, enfermo. Este neutro, más pelotugas pa'l loco. Donato lo vuela en Preciso. Hay que ver, boludo, si Steven juega bien en Preciso. A mí me gustaría ver, ¿sabes qué? Yo antes siempre decía que Donato lo ganaba a Steven en Preciso y en lo que sea, pero... Ahora hay que ver, man. Ojo, que el neutro le está dando más a esta. Igual el neutro tiene más daño ahora. Ojo. No, no, no... No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Igual el neutro, por más que tenga 10 de vida, capaz de salir con un tiro en la cabeza y te boto. Por eso. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Viste, amigos, no sé qué onda la kille, guacho. Y vos me la hay en neutro, ¿eh, Ojo? ¡Eh, gato, el tornillo, Fabri!